Con el propósito de fortalecer los medios productivos de los ex-integrantes de la FARC-EP y de promover la generación de ingresos para su permanencia en la legalidad, la ARN impulsó la firma de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas por un valor aproximado de 2.300 millones. Un total de 2.560 ex-integrantes de la FARC-EP en proceso de reincorporación agrupadas en 14 cooperativas en los departamentos de La Guajira, Cesar, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Cauca y Nariño, zonas de influencia de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, fortalecerán sus conocimientos en seguridad alimentaria, nutrición, autoabastecimiento, generación de ingresos y comercialización de productos. El convenio que estará vigente hasta el 28 de febrero del 2020 generará modelos cooperativos de autoabastecimiento, asistencia técnica y comercialización para promover y fortalecer los medios de vida de los ex-integrantes de la FARC-EP. Asimismo, le brindará habilidades para que se vinculen a los mercados locales, generen condiciones favorables para la construcción de paz y mejoren la competitividad de sus emprendimientos mediante el apoyo a los medios de vida agropecuarios que aumenten la disponibilidad y calidad de alimentos consumidos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas impactadas son mujeres, el convenio busca llegar a las mujeres que hacen parte de las cooperativas de pequeños productores para mejorar sus ingresos, ejercitar sus derechos y prevenir la violencia basada en género. Ese convenio se implementará en ocho departamentos. Estamos hablando de Antioquia, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Cauca y Nariño. El objetivo es llegar a esas 14 cooperativas que están en esos territorios. Este convenio impactará a 2.560 personas de esas 14 cooperativas que están en estos ocho departamentos. Nuestro objetivo es que en el marco también de la estrategia de género las mujeres sean un factor relevante en la implementación de este proyecto, que se fortalezcan sus capacidades en tema de producción, sus estudios y que puedan destinar gran parte de su tiempo en llegar a fortalecer estas habilidades. En lo corrido en 2018, con el liderazgo de las asociaciones de pequeños productores, se han vinculado más de 11.000 familias a los mercados locales, suministrando alimentos para el desarrollo de programas institucionales como el programa de alimentación escolar PAE, que se lleva a cabo en el departamento de La Guajira y en el que el 90% del tomate utilizado fue cultivado por excombatientes de la FARC-EP. ¡Gracias!